Si eres técnico superior en educación infantil, puede que tengas la inquietud de seguir queriendo ampliar tu formación y así optar a mayores oportunidades profesionales. La Universidad Isabel I te ofrece la posibilidad de cursar el grado en educación infantil de una manera dinámica, atractiva y con la ventaja de adaptarse a tu situación personal y profesional. Además, la tasa de inserción laboral de los maestros en educación infantil se ve incrementada año tras año, siendo esta una de las profesiones con más demanda en la actualidad. Las posibilidades laborales como técnico en educación infantil se circunscriben al trabajo en una escuela infantil. Sin embargo, si decides ampliar tu bagaje académico y cursar el grado en educación infantil, las alternativas profesionales aumentan exponencialmente. Por ejemplo, además de trabajar en un centro educativo, podrás optar por la oposición del cuerpo de maestros y obtener una plaza fija. O si por el contrario te interesa más la autonomía profesional, podrás formarte y aprender a diseñar tu propio plan de empresa y así poner en marcha tu propia escuela infantil. Si decides realizar el grado en educación infantil con nosotros, a continuación podrás ver el elevado grado de similitud entre el plan de estudios del ciclo formativo de grado superior y el plan de estudios de la Universidad Isabel I. Como técnico en educación infantil se te podrán reconocer hasta 96 créditos ECTS. Las asignaturas se distribuyen de manera trimestral a lo largo de los diferentes cursos académicos y la evaluación continua te ayudará a adquirir las competencias de una manera sencilla a través de la metodología basada en el estudio de casos, los foros y los trabajos colaborativos. Tú decides cómo organizar el tiempo de estudio. Nosotros te asesoramos a lo largo de todo el proceso. Así que si quieres alcanzar tu sueño, esta es tu oportunidad.